Ese rollo solo en tu cabeza existe Te espero a la salida, contigo ni a la esquina No somos parecidas, no, no, no La corona, yo no te he robado nada No te soporto, no eres más que una amargada Porque estás muerta, me faltan vitaminas Se nota, no somos ni seremos nunca amigas